Vamos a hablar del Día del Amigo, otro gran festejo. El sábado, el sábado 20. ¿No le pasa que usted después, el sábado, no se junta con nadie? Porque decís, ese día va a ser una locura. Es una locura. Entonces empezás jueves, viernes, otros días y el sábado al final terminás que no te encasa. Algunos de arrancan hoy, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estos son festejos que duran mucho, todo el mes de julio más o menos. Bueno, lo que sí sabemos es que el próximo sábado, sobre todo, un lugar que muchos eligen para pasar el día, es el Parque General San Martín. Se van a poner controles exclusivos para, bueno, los festejos y para que todo esté seguro y tranquilo, para que se pueda festejar como debe ser. Gran operativo de seguridad. Va a ser un día normal, festivo. Esperemos que sea un lindo día de festejo y que esté todo en los carriles normales. Nosotros solamente lo que hacemos es el operativo de siempre con nuestros inspectores y nuestro cuerpo de guardaparques, coordinado, sí, con la policía de Mendoza, que son ellos quienes hacen el operativo fuerte en cuanto al tema también de alcohol. Nosotros lo acompañamos. Y sí vamos a ser inflexibles en esto del control del alcohol. Eso sí va a ser un tema a tener en cuenta por parte de la dirección de parques. ¿Hasta qué hora podrán estar los estudiantes, también digo los amigos, aquí en el parque? Bueno, nosotros generalmente lo que son, más que nada en las épocas de verano, hay una especie de control a partir de las 2 de la mañana. Me imagino que en esta oportunidad la policía va a disponer del mismo horario, indudablemente que siempre controlando el estado de los jóvenes y esperando que esto termine en una fiesta y que no tengamos que lamentar ninguna víctima. ¿Generamente dónde se juntan los amigos aquí en el parque? Bueno, el lugar siempre de reuniones es en la zona de las palmeras, en el paseo de las palmeras. Se estacionan, ponen música, bailan. Bueno, esperemos que sea una linda velada. Colocado 13 puntos verdes dispuestos en distintos sectores del parque, lo que nosotros consideramos los sectores más concurridos por la gente. Y lo importante de estos sectores es que uno va a poder arrojar ya los residuos en forma diferenciada, tanto lo que sea papel, cartón, plásticos. Para eso hemos colocado contenedores, como decía, y contamos con un servicio de recolección diferenciado. Esto es importante declararlo, porque muchas veces hemos visto que se hacen separaciones en el lugar y justamente después pasa un camión y recoge todo y tira todo al mismo lugar. Bueno, en este caso estamos siendo un puntapié importante, donde nosotros tenemos una empresa que es la limpieza del parque y que justamente tiene el camión compartimentos para poder ya ir separando directamente el tipo de basura.